La convivencia Nos propone divisiones y acuerdos La polarización ha sido, es y será Una de las características de la naturaleza humana Arriba y abajo, derecha y izquierda Frío y calor, alto y bajo Y así podríamos seguir enumerando dos posiciones básicas En las antípodas una de otras si las enfrentamos Los tales y los cuales son una interpretación de dicha división Cuyo objetivo es muy amplio y directo La oportunidad de exponer las dos caras de la moneda E intentar una aproximación dentro de la oposición Queda claro que existe un todo Cuyas facetas, básicamente, son dos Pero en algún punto deberían coincidir En matemáticas la utilización del teorema propone soluciones prácticas ¿Y por qué un teorema? Porque es lo más apropiado al momento de intentar un análisis profundo Y llegar a una conclusión válida Viniendo de una probable hipótesis Y elaborando una estudiada tesis Mostrarlo e intentar razonarlo Es el objetivo final Juntos esperamos lograrlo Bienvenidos a Teorema de Tales y Cuales Teorema de Tales y Cuales Teorema de Tales Interesante determinar ¿Cuántos individuos poseen una o varias metas personales? ¿Y cuántos tan siquiera han pensado en eso? ¿Será por esto que sobre gustos no hay nada escrito? Uno de los aspectos más negativos de este sistema social Es la anulación de las metas personales Se imponen prioridades, en general económicas Que lentamente van minando el interés en cultivar proyectos personales Llámese el don individual de cada uno Esto, por supuesto, requiere un análisis más profundo Quizás no tan general y superficial Veamos ¿Tener un automóvil puede considerarse una meta personal? ¿Hacer un viaje a Europa puede considerarse una meta personal? En cada caso depende del orden de valores de cada uno Existen personas que sublimizan un automóvil O un viaje a Europa como si fuera lo más importante Que podría pasarles en la vida Un orden de valores también es asunto complejo ¿Quién determina qué es lo más importante Y qué no para cada individuo? Todo es cuestión de gustos El desafío interior de sentirse bien con uno mismo Y con los demás Pocos seres humanos Están dispuestos a enfrentarlo La comodidad de una vida rutinaria Anula ciertos resortes del crecimiento interior A veces pienso Que se trata de un plan premeditado por alguien Vivimos sumergidos en una serie constante De rachas sociales economicistas Que nos arrastran tal cual un tronco Deriva en un río torrentoso Incierto destino El del tronco Imaginémonos Transformados En un rudo tronco de árbol Tosco y áspero Pero de madera resistente Desde retoño Afirmamos nuestras raíces A orillas de cualquier arroyo Que nos brinde el vital sustento para crecer El agua El tiempo transcurre Vamos creciendo firme y seguro Pero el arroyo también Un día se transforma en torrente Y comienza a lamer nuestras raíces Debilitados En lo más profundo de nuestro ser Caímos al torrente Y somos arrastrados Sin ningún tipo de defensa Estamos a la deriva Es el torrente Quien decide nuestro rumbo Y destino Paradójicamente El agua Que nos brindó la vida Hoy nos lleva hacia la muerte Encallados en alguna orilla lejana Nuestra madera se pudre lentamente ¿Qué árbol desea un final tan triste? Ahora imaginemos un destino mejor Para nuestro árbol Su tronco ya maduro Se transforma Merced al conocimiento Y el trabajo En un sólido bote con timón Y ¿Por qué no? Velas Ya no es La corriente la que manda Sino el bote El que decide su rumbo Incluso contra la misma corriente Esto siempre que el timón Y las velas No sean dirigidos con sabiduría Esa sabiduría Que sólo se consigue Transformando nuestro ser Día a día Es imprescindible Estar atentos a nosotros mismos No perdernos pisada No desatendernos un instante Estudiar nuestras reacciones Hasta las más insignificantes Querernos Querernos Cada día más ¿Qué mejor Que navegar por la vida? Basta de ser arrastrados Por el torrente Que nadie decida nuestro rumbo Sino Nosotros La sociedad de los árboles Es el bosque Da protección Y abrigo Ante el viento La resistencia del grupo Es mayor En el conjunto Ninguno Es más que el otro Se protegen entre sí Pero Están encerrados Su derecho a la vida Termina cuando comienza El derecho del árbol Más cercano Y todos Naturalmente Son presa fácil Del leñador Ningún leñador Que se precie Buscaría madera Talando árboles Dispersos El bosque Siempre Es mejor negocio A estatura del relato Alguien ya se habrá dado cuenta Que nos están raleando Socialmente Juntos Cosas absurdas Somos más frágiles Ante el depredador Organizado Palabra Complicada ¿No? O Dúo de palabras Complicada Depredador Organizado En fin En estos tiempos La unión No hace la fuerza Tal vez sea Porque no hay Verdadera unión En nuestra red Podemos decir Que somos Un bosque Invencible Uniéndonos En un objetivo Común Pero sin Abandonar Nuestra condición Individual De todas formas Alguien también Dirá que El destino Del árbol Es ser talado Y yo Realmente No me resigno A la sierra Y el hacha Pretendo morir De pie Con dignidad Perder las hojas Pero no las ramas Y mucho menos Las raíces Determinar Nuestra ubicación Como especie En el contexto Planetario Significa Ni más Ni menos Que intentar Un retorno Al medio Natural Y un recordar Lo olvidado Será un proceso Amable De integración Que nos devolverá La memoria Colectiva Del inicio Esa memoria Que Momentáneamente Está nublada Mi abrazo De siempre Hasta la próxima Teorema De tales Y cuales De todas